Música 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 No te entera, nadie se va a discutir Ayer no vaya a pasar No se puede seduzar Ayer no vaya a pasar Enlechaste el corazón No te cuyas porque sí No quieras ahorrar cada momento Decida no tienes porque sí No te crees que no tienes porque sí No te quiero nada más No quiero algo de este teólogo No te Evangeliste el último No hay nada que solo se cae en tu corazón No sabes cuando te ha querido Cuando tú has abrazado Lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar, no tengo que aguantar Hoy no puedes demostrar, es la gente de corazón Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!